¡Suscríbete al canal! La policía ha tenido que retroceder en este lugar debido a que los movilizados han logrado tomar el puente de Parotani, kilómetro 39, en la carretera hacia el occidente. El punto ahora es contundente, son las personas que poco a poco van trayendo incluso más piedras del río para poder hacer más duro justamente esta medida de presión. Pero tú lo indicabas, hace minutos ha ingresado al lugar Defensoría del Pueblo, ya que en la mañana se conocía que existiría una persona retenida, un efectivo policial en este caso, en este punto. Sin embargo, han pedido presencia del Defensoría del Pueblo, ha llegado a este lugar y hace minutos han ingresado a uno de estos lugares para poder reunirse. Han indicado que se conoce que hay hasta el momento 13 personas que han sido detenidas en la jornada de ayer, sin embargo, estas ya han sido pasadas a la Fiscalía y no existiría un delito para que estas sean investigadas. Es por eso que en las próximas horas estas 13 personas ya serían liberadas y hoy en la madrugada, luego de estos conflictos, tres personas más han sido detenidas y seguramente va a ser la misma situación en las próximas horas. Esto es lo que ocurre, ahora el punto se está masificando, hay calma a esta hora de la tarde, sin embargo, del otro lado del puente Miriam está un gran contingente policial quienes están esperando. Han indicado, porque no tienen la orden de poder accionar para poder levantar este punto de bloqueo. Tatiana, ¿sí había dicho de que entre estos detenidos había personas que estaban portando explosivos? Lo que se conoce es que estaban portando justamente ondas, algunas piedras, es por eso que ellos habían sido detenidos. ¿Por qué delitos se los había denunciado? Era justamente porque estaban evitando el paso de los motorizados y justamente estaban lanzando estas piedras agrediendo a los policías. Sin embargo, esto, desde la Fiscalía han indicado que no existe algún delito por el que puedan ser estos investigados y es por eso que ya se procedería a su liberación. Bueno, no estoy viendo vehículo alguno, ni siquiera a la distancia. ¿Las personas están tratando de pasar simplemente a pie? Sí, el punto donde más problemas también se ha tenido es Sayari, más de 70 kilómetros a distancia. Es donde están detenidos justamente los motorizados y es desde ese lugar donde la gente está caminando, Miriam. Son más de dos, tres horas que están caminando con niños. Mira, quiero mostrarte esta familia nada más que están bajando por allá. Sí. Mira, son al menos cinco miembros. Están con niños, están con las maletas incluso. Ay, Dios. Es así como tienen que bajar. Incluso para desviar esta ruta de la carretera y para hacer más corto el camino, Miriam, están atravesando los cerros así con las maletas en mano. No, qué complicado. Ese es el panorama. Tenemos 30 grados a esta hora de la tarde, hace mucho calor y la gente ya llega muy cansada hasta este punto, pero a unos 200 metros ya pueden encontrar al menos transporte público que los lleve hasta la ciudad. 200 metros, me hablas de aproximadamente unas dos cuadras para más o menos entender de qué estamos hablando, pero complicado. Están con niños, están con maletas y se nota que las maletas están bastante pesadas. Tatiana, vamos a estar conversando contigo, por favor. Señora, ¿desde dónde están caminando? Ay, no, no. A ver, escuche, por favor. Bueno, no quieren hablar, pero mira, es con el animalito incluso. Es con una mascota. Horas caminando, cansados. Qué lamentable realmente esta situación. Miren ustedes el perjuicio que se está ocasionando a viajeros, pero no solamente a viajeros, a productores, a quienes quieren llevar sus productos de un lado a otro. Es decir, Parotánico no estaría con Oruro La Paz, también con Potosí, ¿verdad? Así es que miren, esta es una situación bastante complicada. La carretera llena de piedras. Este bloqueo sí se ha reconfirmado. Gracias, Tatiana. El gobierno ha informado que no se van a intervenir los bloqueos sin que antes se realicen trabajos de inteligencia. Cinco puntos de bloqueo, precisamente en horas de la tarde en mis personas se va a trasladar al departamento de Santa Cruz para hacer la evaluación y la presentación del nuevo comandante departamental de Santa Cruz para que pueda asumir el reto de que no se genere ningún punto de bloqueo en este departamento. Y el viceministro Roberto Río se va a encarar del departamento de Cochabamba para poder generar mayor transitabilidad. Estamos hablando que existen 13 personas en calidad de aprendidas en este momento por parte de la policía boliviana en atención a que estarían entorpeciendo las labores de la policía boliviana. Se los han encontrado con artefactos explosivos y por tanto la policía boliviana en su fiel cumplimiento a la constitución política del Estado y a la normativa vigente en nuestro país ha procedido a la prensión y flagrancia de estas personas. Y vamos a mostrarle lo que se registraba hoy en el sector del puente Parotán y cuando este bloqueo llegó al lugar. Nosotros nos vamos a mantener aquí. Pero justito la gente, la gente no entiende, no sé qué quedó. Kilómetro 39 en la carretera hacia el occidente y desde las 2 de la madrugada se ha logrado concretar ya este punto de bloqueo. La policía continúa haciendo el resguardo en el lugar, sin embargo ya la ruta se encuentra cerrada. Los puntos de bloqueo se están incrementando día a día, esto no va a parar, estamos llegando a un punto culminante en que no vamos a querer saber ni de diálogo ni de otra cosa, sino más que el gobierno traidor de Lucho Arce Catacora se largue definitivamente. Hay por lo menos como 3 o 4 puntos del bloqueo hacia arriba. Las comunidades de la región andina poco a poco están saliendo. Otro punto de bloqueo se registra en la zona de Sayar y es el lugar donde ya los motorizados se encuentran detenidos y la población ha tenido que caminar por horas para poder llegar hasta la ciudad de Cochabamba y otros que necesitan llegar a otros destinos. Así, con mochilas, incluso con niños, están caminando por varios kilómetros. ¿Cuánto ya más o menos han caminado? Debe ser una hora y media más o menos. ¿Ya se siente el cansancio? ¿Cansancio? Mucho cansancio, sí, porque hemos pasado el cerro todavía. Un perjuicio, yo tenía que estar en La Paz. Mira, estoy yendo ahora al aeropuerto para tener que llegar. Sí o sí tengo que llegar a La Paz. Yo soy interguana, quería retornar a mi país, pero no se puede. Estamos varados desde las 5 de la mañana, es un poco complicado. Nos gustaría que de repente solucionen, ¿no? Vean la manera de cómo solucionar este tema. Yo venía a pie desde 2 menos 20, 2 de la mañana a pie. ¿Qué pedirían? ¿Perjudicados? Perjudicados, peor, perjudica a la gente. La gente no entiende, no sé qué quedará.